¿Sentías presión por llegar? No, no, no. No, porque él no me lo hacía, ni mi hijo no me lo hacía, él me lo hacía como un juego, mi hijo, a mí no, nunca me hizo. Nunca te dijo, tenés que llegar a primera. No, 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 no. ¿A vos, flaco, te pedían que llegue a primera? No, vos, Marcelo, tampoco. A todos los acompañaron siempre. La historia es medio parecida. Parecida a la de casi todos, ¿no? La mamá o el papá que nos acompaña. Muchos vienen por ahí de lugares donde no, 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 no abundan los lujos o no existen. A muchos les cuesta hasta el primer botín. Yo a veces me pregunto, lo veo mucho en chiquitos, en pibitos de bifútbol y después de inferiores. Digo, ¿estos pibes no tendrán presión por llegar? Digo, no los presionarán porque se tiene que llegar, porque si llegaste salva a vos, nos salvamos todos. Vos esa presión no la tuviste nunca. Nunca. Pero tuviste compañeros que sabés que tenían la presión. Yo tenía compañeros y hoy también veo que voy a ver a mi nene, hoy lo veo más que nunca todavía. Sí, hoy está terrible, hoy está terrible. Un nene sale llorándolo en el... Yo le digo, a mi nene yo perdí un partido y lloró. Pero papi, ¿podés perder un partido? ¿Qué tiene que ver yo yo? ¿Y por qué lloran esto? ¿Por qué? Se frustran, no le gusta perder un partido, no le... Y después tenés los chicos que juegan ese torneo, el otro día los papás los llevan porque le pagan plata, van a otro torneo. Sí, a otro torneo, sí. Hoy hay mucha presión de muchos chicos para que sigan la primera. Le queman la cabeza. Para mí es más que antes, capaz que antes yo no me daba cuenta y hoy que estoy más grande te das cuenta. ¿Sí, Marce? Sí, sí, sí. Sí, señor, sí. Por demás. Sí. Los padres. Los chicos tienen representantes a los 13, 14 años. De una locura. O sea, ya juegan en inferiores, en infantiles, en babi. Y ese chico de 13, 14 años te pide el botín que usa Messi. Y no copia también esas reacciones de llorar y demás, no las copia de lo que ven los profesionales. Sí, 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 sí. Se dice que no estaba bueno llorar. Digo, no, no, no. Hay que disfrutar. Una cosa es llorar por calentura porque perdieron. ¿No? Hay que aprender a perder. Pero se ve eso, ¿eh? Se está viendo mucho. Hay muchos padres que lo acompañan, la mayoría. La verdad que van, que insisten, que buscan. Y yo veo también en los padres que lo hacen de manera inconsciente. Hay mucha ilusión, ¿no? Hay mucha ilusión, hay mucha expectativa. Yo los padres los dejaría en un lado. Solo mirando, el que grite, hay que echarlo. Hay que hacer eso, flaco. Hay que separarlo. Hay que separarlo. Hay que hacerlo eso. Los chicos tienen que jugar libres. A la edad que tienen los chicos hoy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, el primer padre que grita, hay afuera. Pero, flaco, ¿cómo no...? Al padre y a la madre, porque las madres son peores que los padres. Pero, flaco, ¿cómo no lo vas a sacar? Si mi hijo venía cuando viene inferior, ¿por qué lo saca? Dicen. Porque lo sacaba, tenía otro nene. Hoy los clubes de inferiores no permiten que entren los padres a los entrenamientos. Pero, viste, pero no permiten... No, no, lo transmiten y a los partidos. Sí, sí. No pueden hacer un cambio. No lo podés dejar en el mar. No, no, que vayan, sí. Pero no, que griten de afuera. Ah, bueno. ¿Y cómo hacés lo que no grite? No, no, no. No hay nada más lindo que para el padre y la madre estar ahí. Claro, verdad. Sí, bueno. Pero que no griten, que no hablen. ¿Y cómo hacés, flaco? Porque, pará, pará, el chico tiene un entrenador. Ya sé que tiene un entrenador. Y bueno, vos tenés que respetar el entrenador que tiene adentro al chico. Pero capaz que le dicen bien, bien, bien al vivo. No, no, si eso todo lo que quieras. Pero ya una vez. No le pasé a qué. No le dé. Juan, te la vos. Juan, te la vos. Hacé el gol vos. Cambiá de ritmo. Los chicos tienen que jugar con libertad. Con libertad. Y si es un juego esto. Yo, 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 mi nene pierde un... Cambiá de ritmo. Cambiá de ritmo. Un nene de ocho años. Le tiraron el ritmo. Ocho años cambió de ritmo. No, no. Sí, le tiraron el ritmo. Y yo te lo yo. Pero Sanolio, eso ya. Se viene a estar con la primera. Los chicos representantes, el pibe, digo yo. ¿Viste? Tenía que cambiar de ritmo, digo. Pero bueno, no lo dejan jugar. Y si pierde un partido y el técnico lo sacó, vamos a cambiarlo. No, te está bullendo el técnico, digo. No, te está bullendo nadie, digo yo. Hizo un cambio porque por ahí no te vio tan bien esta semana. O quiere probar de otra manera, digo yo. Tranquilo, no te vuelvas, loco, digo. Disfrutá, andá a jugar. Apoyate a compañero, apoyate a compañero, digo. Ustedes vienen de un fútbol distinto. Vivieron un fútbol distinto. Pregunto, ¿es distinto el fútbol hoy? Sí, es que el fútbol va cambiando todo el tiempo. Va cambiando todo el tiempo. Sí, cuando el flaco arrancó, era una manera. Y cuando yo arranqué, era totalmente remanero. Y cuando Marcelo jugaba, era también distinto. No, Marcelo es más grande. Recién marcó algo, recién, Néstor, que dijo que a lo grande... Ya se va a estar más grande. Está matando ya. No, Marcelo es más grande. Yo también jugué en contra él. Sí, pero Marcelo es más grande que yo. 56. Sí, 56. Sí, pero el fútbol cambió. Cambió esa versión de los jugadores también. Porque recién le decía Néstor que dijo algo. Me encontré con el flaco, el flaco me fue fuerte, pero yo era chico y lo respetó. Yo creo que ahora eso, para mí el chico... Pero pará, hoy el chango se va. Lo levanta por el aire Hortigosa. Yo no creo que el chango se vaya y lo encarga de Hortigosa. No, el changito... El chango no. El chango no, porque te lo pides, sí. Son cuestiones de personalidad, pero generacionalmente lo que cambiaron. No solamente los futbolistas, en cualquier ámbito. No un en sí. Si no, vos no te llegabas a cualquier lugar y estabas un grande y te quedas calladito. Sí, sí. Ahora no, chico. ¿Qué dijiste Néstor recién? ¿Qué dije? Le miraste al flaco y te reíste. No, dije nada. Me reí y no me reí. No es lo mismo que decir. Me reí nomás. Ahora, yo veía un fútbol más artesanal de más diez, ¿no? De más gambeta, de canchas distintas también. Y hoy es un fútbol un poco más mecánico, donde pareciera que los técnicos tienen más influencias que antes. ¿Es así o no? ¿En primera o en inferiores? En primera. ¿No ve que el técnico hoy tiene más influencia que antes? O por lo menos pareciera que el fútbol está más táctico. En algunos equipos, sí. En algunos equipos, sí. Antes era más artesanal, me parece. Antes era más de impronta. Lo que pasa es que antes las canchas eran malísimas. Entonces el jugador tenía que aprender a jugar en esas canchas. Yo le pregunté a Ruggieri. Ruggieri me dijo eso. Y yo le dije, Cabeza, si vos tendrías la cancha bien, para vos hubiese sido más fácil o más difícil. Me dijo, más fácil. Más fácil. Y yo le dije, también más difícil, porque te hubiesen encarado, por ejemplo, Ortega Sánchez, el Beto Ortega Sánchez, por Rubén Paz. No le picaba mal a Rubén Paz. No, pero la preparación no hubiese estado al momento. No, pero nosotros entrenábamos también. ¿Sabes lo que en las canchas nos entrenábamos? ¿Por qué teníamos el otro cuarto, flaco? Yo era chico, yo subí ahí. ¿Vos te acordás o no? ¿A dónde, Arti? En el otro cuarto entrenábamos. En el otro cuarto entrenábamos. En cancha de rugby. Claro, sale. ¿En el duro? ¿En el duro? No, no era en el duro. No, no era en el duro. Pasando en el duro, era, vos sabés. Estaba Checho Batista. Dale, Checho. Estaba Colomán Callister. Entrenamos como tres o cuatro años. Sí, tenemos. ¿Vos vas a ir, o? Sí, iba ahí, claro, sí. ¿Al otro cuarto? Turismo. Platicábamos. Bueno, cambiaron los campos de entrenamiento. Se está invirtiendo mucho más en eso. Pero pará, usted, nosotros en San Lorenzo entrenábamos y salimos campeones en una cancha que de un lado la línea era una pared. No había línea. Era el Banco Provincia. El Banco Provincia en Olivo. El Banco Provincia en Olivo te chocaba. Si vos le hacías fau a uno, te golpeaba contra la pared directamente. ¿Dejó de que el técnico tenga relación con el periodista? No. No. Ustedes son personas. ¿A vos? No. No. Te pregunto, no, no, que hable, que lo jode, no. Según. Claro, sí, sí. Según, tampoco va a estar todo el día en la televisión. Sí, sí, no, pero que mantenga algún off, que se junten con periodistas para contarle cómo trabaja, sus métodos, sus formas. Ah, bueno, no sé qué. Ahí ya no, no, no. El territorio es medio complejo. ¿Qué es el territorio? ¿Vos te estoy preguntando? Ah, vos, si te enterás, qué sé yo, a ver, qué técnico tuviste. Vamos a nombrar uno con el que... El bousa, el patón bousa. El patón. Que se junta como un asado con vos. No, no. No te jode. No. Pues si yo me... Que se junta como un asado con vos. Y después me mata, que me tiene que me mata por atrás. Claro. Ahí sí me va a molestar. Si se junta como un asado conmigo, me dice, al cinco le comen la espalda siempre. No puede girar, le está contando que girar. Claro, ahí me liquidó, ahí me caliento. Ahí sí, ahí lo vas a buscar. ¿El jugador puede ir a menos? No. No. Yo pienso como ustedes. No. Ahora, sí es verdad que cuando quiera el técnico va más, o no, cuando está comprometido con el técnico. O el jugador... Pero ha pasado muchas veces, no, no. Ha pasado muchas veces que vos tenés una excelente relación con el técnico, vos querés hacer las cosas lo mejor posible para que el técnico, para ganar y para que al técnico lo vaya bien, y te salen mal las cosas. Me ha pasado a todos, me ha pasado. A mí fue fresca la de Pablo Montero. Claro. Lo amamos en el veterinario. ¿Vos amabas a Pablo Montero? No le hagan a nadie, no le hagan a nadie. Claro. ¿Y lo querías a Pablo? Lo amábamos. Lo amábamos. Todos, todos lo querían. Un fenómeno, Pablo es un fenómeno. Él y su cuerpo técnico, uno crackerán. Íbamos a entrenar todos felices, pero no ganábamos a nadie. No ganó. No significa que vas a ganar. Lo que marca justamente, Isabela lo llamaba el plus emocional, que cuando vos estás comprometido con el líder, das hasta lo que no tenés. O sea, llegás al límite y das un poco más. Eso pasa en cualquier ámbito de trabajo. Si lo daba y no te alcanzaba. No alcanzaba. Es que es otra cosa. Pero no estamos hablando de ganar, porque si no, dos técnicos que están comprometidos con su plantea, ganan los dos. Digo, no lo maneja la cabeza eso. En algún lado, en algún punto no es inconsciente. ¿Qué cosa? El tema de dar el plus. No es algo que ya fuera del segundo dominio. Si vos tenés una semana espectacular, si por ahí Paolo entrenaba espectacular. Ya, Paolo lo creía en todo. Lo digo por Paolo porque justo está hablando de esto. Yo creo que lo que dice el Chavo... Entrenás bien. El pibe te llega a la cabeza, te mantiene arriba. Y vas al fin de semana y no ganás. A lo que dice el Chavo, lo relaciona un poco a que si no tenés una buena relación con el entrenador o no te gusta o lo que sea, o si la tenés, ese plus me parece, que no sé si llamarlo plus, pero creo que no estás contaminado de otras cosas. O sea, estás liberado porque te hace... Para mí la semana se hace larga. Entonces, cuando no te llevas bien, con la cabeza te caminas. Tenés que termine el entrenamiento lo más rápido posible. Te pasó, tuviste técnico que no te bancabas y dijiste, oh, tengo que ver a este tipo otra vez. Todo lo mismo, todas las mismas semanas, oh, ya sabía lo que hacía y pasa. ¿Jugaste con técnicos que no te bancabas? Sí. Sí. ¿Y rendiste? Sí, siempre. ¿Vos en esto jugaste con tipos que no te bancabas? Sí, con poco igual. ¿Tuviste pocos que no te bancabas? Sí, con poco yo también. Con poco, con uno nomás. Sí, sí, sí. Con uno. Creo que sí que... No lo puedo ni ver. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Con poco de la mierda. Sí, no, no, queríamos. Sí, sí, la verdad. ¿Puedo dar el nombre o no? Sí, claro, sí. ¿Gede? No, con Gede. ¿Con Gede bien? Sí, me hizo jugar con la pelota a mí. ¿Cómo? Cuando me agarré, no se dejó la pelota yo. ¿En serio? ¿A vos te mejoró, Gede? Sí, que no. Gede fue... Para mí lo va a venir. Ojalá que agarre argentino suño. Me encantaría que agarre argentino. ¿Te gustaría Gede en Argentina? Sí. Están ahora reunidos. ¿Y a quién no te gustaba? Coca. Coca, central. Central. No, con Coca en central. A él y el profe, a los dos. ¿No lo querías? A ninguno, no. ¿Pero por qué? ¿Porque había pasado algo? No, porque el manejo que tenían ellos, muy mal manejo tenían. ¿No te gustaba? No me gustaba, no. Y no era porque no pasa por jugar y no jugar, como yo digo siempre, no pasa por jugar o no. El manejo que tenían ellos era muy... Era malo, era horrible. Para mí desestable, los dos. Pero que prepoteaban al jugador. No, te mentían. Te mentían. Hacían cosas que no eran. Después te venían y te querían fraleñar. Y no era así. No es así. Claro, porque uno los ve el domingo, ¿no? Pero para que llegue el domingo hay un lunaverne. Y hay ir a dormir en el hotel o en el mismo lugar. O sea, no es que no vemos el domingo nada más. Nos vemos todos los días. Y cuando tenés que ver todos los días con un tipo, que además te da órdenes. Si no te va en casa tu jefe, la verdad. Es que eso es poder. No es jefe. ¿Cómo no es el jefe? ¿El técnico no es el jefe? No. ¿El jefe es el club? ¿Cómo no? Es nuestro guía, es nuestro líder. El club es el jefe. Perdón, ¿no es el líder? No, jefe. O sea, ¿el técnico no es el jefe del jugador? No, para mí no. No, para vos no. Para mí no. Para mí mi líder. ¿Y el jefe quién es el presidente? Sí, claro. El técnico se que decide si jugar o no. Ah, sí, bueno, sí. Es el que arma el equipo. El que arma el equipo, el que dice quién juega, quién no juega, y la manera de jugar. Hay un orden jerárquico. Si le molesta a alguien, pues ya le habla con el jefe, que es el presidente del club. No lo considero un jefe para mí. Un gerente, digamos. Un gerente. ¿Qué rompe un vestuario? ¿Eh? ¿Qué puede romper un vestuario? No soy sincero. Sí, pero eso con el técnico. Pero entre jugadores, ¿qué rompe un vestuario entre jugadores? Porque el jugador, a ver, el jugador con otro jugador son pares. Sí, por lo general el jugador es... La traición. El buchón, claro. La traición. Bueno, situaciones personales. No, no, no. No, no, eso no. ¿La plata rompe un vestuario? ¿La plata? Es decir... Sí, puede pasar. ¿La plata puede romper un vestuario? ¿Premio? Es decir, ¿no repartiste eso? O no, no, no. Depende del tipo de plata. O sea, no creo que sea una relación de si uno gana más que el otro en el contrato. Eso no. No, premio. No, no. En eso no jodes. Eso es personal. Eso es personal. Ahora, se están cambiando. Sí. Esta pregunta es de curiosidad. Y vos le preguntás al de al lado, ¿cuánto arreglaste? ¿Arreglaste bien? No, no se habla. No se habla. No, te enterás de... Te enterás. Salvo que tengas salido muy a mí. Y no se va y decís, escúchame. No. Mirá que este le está. No. Pero el pollo menos acogido con una bolsa de tutuca. Peleala tú. Ya no me maté a nadie. Muy bien. ¿O no? Eso expulsa. Pelea de cada uno. Claro. Escúchame. Mirá que a Ortiz. Mirá que a Ortiz que juega los partidos. Ganá esto. No sé cómo será ahora. No pasó nunca esto. Hay muchos injecivos. No, no, espera. Mirá que a Ortiz que juega tres partidos por año. No, no. Gana este. Mirá que yo que vengo todos los días. Eso no pasa. Mirá, nunca me pasó. Yo también me reunió que un compañero diga eso. Vos le tenés que decir. No, no, no. Nunca pasó. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.